Llave del amor, hay amor de calle, voy de puerta en puerta pero no abre nadie Llave del amor, hay amor de calle, voy de puerta en puerta pero no abre nadie Llave del amor, hay amor de calle, voy de puerta en puerta pero no abre nadie Llave del amor, hay amor en la calle Voy de puerta a puerta, pero no habré nadie Sueño con tus pelos negros y con tus ojos, baby Canela, canela Vivo en una barca libre que por tus ojos navega Navega, navega, navega Tu llanto mima y tu esperanza mi pecado Mi pecado espera que vuelva a mi lado Ay gitana, ay que bonita te pones cuando te enfadas, cuando te enfadas Llave del amor, hay amor en la calle Voy de puerta a puerta, pero no habré nadie Ay amor en la calle De puerta a puerta, pero no habré nadie Si me devora la muerte, que me devore contigo Ay vi buscando una a una, allá en la orillita del río Hay alguien que me diga como curao, este dolor tan frío, inferneo Que me está matando poco a poquito, a poco, poco a poquito Llave del amor, hay amor en la calle Voy de puerta a puerta, pero no habré nadie Llave del amor, hay amor en la calle Te doy de puerta a puerta, pero no habré nadie Ay gitana, ay ay gitana, gitana Y que bonita te pone cuando te enfadas, cuando te enfadas Y que bonita te enfadas, cuando te enfadas, cuando te enfadas ¿Verdad? Las mangas